En las naciones de CETIS Universidad se realizó la ceremonia de entrega de becas para alumnos de nuevo ingreso. En total fueron 293 becas las que se entregaron y que cubrirán del 10 al 90% de la colegiatura de los beneficiados. Las becas fueron entregadas a alumnos destacados en algún deporte, así como aquellos que han mantenido un buen promedio en sus calificaciones. Con esto lo que se busca, dijeron los directivos de la institución educativa, es evitar que los jóvenes dejen de estudiar por problemas económicos. Los beneficiados manifestaron sentirse afortunados y con un gran ánimo para continuar estudiando en esa institución. Pues la beca es del 85%, me lo ofrecieron, y pues está muy buena preparatoria, y pues siempre aquí para tener un mejor nivel de estudios.